La UDBA dice, no vamos a esperar un muerto más. La UDBA ya ha manifestado su más enérgico repudio a la brutal represión ejercida por la policía metropolitana contra trabajadores, pacientes del Hospital Borda y trabajadores de prensa, mientras intentaban ejercer su derecho al trabajo y cumplir con el deber de informar a la sociedad lo que estaba ocurriendo en ese lugar el día 26 de abril pasado. Es por ello que la UDBA exige la renuncia inmediata del jefe de la metropolitana y de toda su cúpula, así como la investigación y el castigo de los delitos que se hayan perpetrado. Pero también advierte que para ir al fondo de los problemas y dar con las soluciones, hay que juzgar las responsabilidades políticas. En lo que respecta a como hirieron gravemente a nuestros compañeros, se han cometido varias violaciones, nos han coartado nuestro derecho a informar, nos han prohibido trabajar, han puesto a riesgo la vida y no han cumplido con ninguna de las normas de seguridad previstas en nuestro país. Por ello, y visto lo acaecido, y el grave detrimento para la seguridad y la salud de la población, así como la puesta en riesgo de la vida de personas internadas, médicos, enfermeros, periodistas, legisladores, dirigentes sindicales, y todos cuando debieron sufrir la represión desencadenada por la metropolitana, la UPA exige la renuncia del Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y de toda su cúpula, así como exige la investigación y el castigo de los delitos que hayan perpetrado. El Ministro Montenegro miente, porque el gobierno de la ciudad no tenía derecho a irrumpir en el predio del hospital. Lo hicieron a sabiendas que incumplían una orden judicial específica. El despide policial se ordenó para sostener una acción ilegal del gobierno de la ciudad. Ante el legítimo y pacífico reclamo a los trabajadores e internos para que cese la intromisión, se desató la represión, enderezada a respaldar un accional ilegal, que previo a esta represión no se articuló ningún medio para desactivar, atemperar o encapsular el conflicto. El objetivo de la represión, por lo tanto, fue aniquilar a la resistencia a un accional ilegal del gobierno de la ciudad. El Ministro Montenegro dice que no se quiso reprimir a la prensa y los muchachos se pusieron en la trayectoria de las balas. El Ministro Montenegro miente, porque la policía metropolitana reprimió en forma directa y específica y deliberada a la prensa. La mayoría de los heridos fueron baleados prácticamente a quemarropa. Varios de ellos cuando estaban derribados en el suelo y en ninguna circunstancia que implicara peligro o amenaza para la policía, desobediencia o resistencia a sus instrucciones, o confusión sobre su rol periodístico.